Mediante una conferencia de medios ofrecida este domingo por la tarde en San Diego, el empresario Alfredo Harp Elú, oficializó que los Diablos Rojos del México no habrán de salir de la capital del país para jugar béisbol, por el contrario, para el 2016 tendrán su sede y un nuevo estadio en la Magdalena Mechuca, así lo indicó el empresario, quien al respecto mencionó. Por lo pronto, Harp Elú confirmó también que para el 2015 el equipo tendrá una sede alterna aquí en la capital, ya que para el 2016 estrenará su nuevo estadio para 12 mil personas. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.